Hola, mi nombre es Tatiana Montaña, soy ejecutiva de cuenta de LMS, agencia de CRM. Gracias a Trompo, hoy soy campeona de la creatividad. Aquí te ayudarán a poner en forma tus ideas y estrategias para que seas un ganador de ramos creativos. Ponte los guantes, realiza tus prácticas enviando tu hoja de vida a agenciatrompo.com.